El Hacienda El Hacienda Como en Cristo intento cada día hacer Por su senda caminar, permanecer Él me cuida siempre, yo lo seguiré Y su amor con todos yo compartiré Andaré con Cristo, haz el santo hogar Su espíritu me envuelve, su amor me llenará Abrirá mis ojos, me ayudará a cambiar Andaré con Cristo, conmigo Él andará Confiaré en Cristo, seguiré su voz Él no me abandonará, aun en mi error Hallo fuerza en Cristo, me consolará Paso a paso creceré con su bondad Andaré con Cristo, haz el santo hogar Su espíritu me envuelve, su amor me llenará Abrirá mis ojos, me ayudará a cambiar Andaré con Cristo, conmigo Él andará Amén 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 Gracias.